A pesar de ser considerada la Venecia de Oriente, la antigua ciudad de Lijiang en China tiene su propia esencia, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lijiang conserva un sorprendente sistema de canales de agua y puentes arqueados que se extiende como un laberinto entre pintorescas casas, templos bien conservados y edificios históricos que muestran sus particulares tejados que los distinguen. En Lijiang se mantiene viva la majestuosidad cultural y humana de la antigua China, pues también preserva el modo de vida ancestral ligado a la etnia de los Shnashi, un grupo étnico que ha habitado las cianuras tibetanas desde la antigüedad. En esta histórica ciudad se encuentra Banyantree, un remanso histórico en el que se admiran las imponentes vistas a la montaña nevada del dragón de Jade. Información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.